Y sean bienvenidos a Afición Escarlata. Antes de comenzar, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada en nuestro contenido. Ahora sí, comenzamos. Y las opciones del Toluca FC para suplir la baja de Miguel Barbieri. Los Diablos Rojos del Toluca dieron a conocer el día de ayer la gravedad de la lesión del defensa Miguel Barbieri de Ligamentos Cruzados, con la que seguramente se perderá el resto del torneo Apertura 2021 de la Liga MX, por lo que en el conjunto de Hernán Cristante analizan opciones para reemplazar al argentino. Sin embargo, esas opciones se encuentran dentro de la plantilla actual del Toluca, ya que en el cuerpo técnico de Cristante hay confianza absoluta en sus jugadores, y por ende no realizarán ninguna incorporación para el presente Apertura 2021 y competirán con lo que tienen. De acuerdo con información de Juan Carlos Cartagena, Cristante confía en los jugadores que hay para la zona de la defensa del equipo, por lo que no buscarán traer a nadie del exterior y se les dará oportunidades a los que ya están. Según se detalla en la información, las opciones para acompañar a Aret Ortega en la saga son Oscar Venegas, quien llegó para esa temporada e inclusive Cristante movería a Jorge Torres Nilo a la central. A su vez, el joven Brandon Sartiaguín, quien fue buscado por los Pumas como refuerzo para el presente torneo de la Liga MX, será tomado en cuenta en el Toluca y también tendrá sus oportunidades para ver quién será la pareja ideal de Aret Ortega.